La Vigilante Hoy hará las tres disposiciones siguientes Le cederá esta casa a su esposa Le transferirá el 75% de sus fondos a una cuenta a nombre de ella Y usted la abandonará para siempre ¿Quién rayos eres? Hoy hará las siguientes tres cosas Le cederá esta casa a su esposa Transferirá el 75% de sus fondos a la cuenta de banco de ella Y se irá para siempre ¿Quién eres? 4.514.505 pesos Más 8.857.613 pesos 237.465 dólares Entonces Solo debo decir que me abandonó Por otra mujer Nadie la cuestionará No faltes al grupo, te servirá Puedes hablar de todo menos de mí Entonces solo Puedo decir que él me abandonó Por otra mujer Nadie la cuestionará Sigue en el grupo, te ayudará Puedes ser honesta sobre todo Menos sobre mí Para entonces se acostumbró a abusar de mí Porque vio que yo no hacía nada No pedía ayuda ni nada Lo dejé pasar porque estaba enamorada Comenzó a ponerse, se acostumbró a abusar de mí Porque yo no pedía ayuda a nadie ni a nada Lo dejé así porque estaba joven y enamorada Que alguien tan cercano a ti Alguien que se supone que te ama Puede maltratarte y controlarte Ese maltrato, ese control Comienza a engendrar desvalorización Que alguien tan cercano a ti Alguien que se supone que te ama Pueda abusar y controlarte Esa brutalidad, ese control Comienza a engendrar inutilidad La policía está por llegar Vendrá alguien de servicios infantiles Te llevarán a ti y a Leon Y los apartarán de ella No podemos ir contigo Yo debo seguir La policía está por llegar Con alguien de servicios infantiles Y van a llevarte y a Leon lejos de tu madre ¿No podemos ir contigo? Ya me voy Es difícil comenzar desde el principio Pero es necesario Ahora yo tengo el control sobre mí Y sobre mis hijos Hago mi voluntad No la de él Es duro empezar de cero Pero es bueno Tengo control sobre mí Y mis hijos ahora Es mi voluntad No la de él Es una masacre Y lo único que haces es Sentarte aquí A leer libros infantiles Tienes que contraatacar Aunque Aunque esto te mate Es una masacre Y todo lo que hacen Es sentarse aquí A leer libros para niños Tenemos que contraatacar Aunque eso Aunque eso nos mate ¿El banco ejecutará la hipoteca? La venta será en dos semanas Las compañías De tarjetas de crédito Están revisando su cuenta Estoy muy seguro De que quedará decretado Como fraude ¿El banco aún embargará? La venta es en dos semanas La buena noticia Es que los bancos Están revisando tu deuda Estoy seguro De que se cancelará Por fraude Te vi en el bosque Creí que eras un cazador Te seguí muchos Kilómetros No estaba seguro Hasta que vi tu rostro Vi a mi chica Te vi en el bosque Creí que eras un cazador Te seguí por Kilómetros No estaba seguro Hasta que vi tu cara Vi a mi chica Abarcaste mucho bosque Sabes Lo marcaste a la perfección Estabas buscándome Es mucho bosque El que cubriste Seitz Lo marcaste muy bien Estabas buscándome El que cubriste Seitz Estabas buscándome 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 Estabas buscándome